...amigo que dejó en la patria su canto inmortal. Profundamente emocionado. ¿De dónde es? Somos de Floresta, pero mi papá nació en Federal, mi mamá nació en Alcaraz. Vuelvo a Federal después de 30 años, profundamente emocionado. El chamamé para mí es parte de mi vida, es mi aliento. Nosotros nacimos y nos criamos acá, así que el festival forma parte de nuestra vida, de todos de acá. Todos los años lo esperamos, todos los años venimos, y es algo que ya está dentro de nuestra esencia. Cuénteme, ¿de dónde es? De Puerto Madre, en Provincia de Chubut. ¿Y por qué voy en Federal? Porque soy nacido en Federación, pero hace 50 años que me fui. El chamamé de la tierra tira. No se puede explicar, para mí no se puede explicar, no tiene explicación. Yo el año pasado, la bendición de Dios de viajar a Cuba, estaba allá en el agua calentita, pero me acordaba del chamamé. La verdad que estamos muy contentos. Lo primero y principal agradecidos porque ustedes estén aquí, en Federal, compartiendo el 43º Festival Nacional de Chamamé. Y bueno, y mostrando a ustedes, como siempre, difundiendo lo nuestro. Para aquellas personas que no pudieron estar acá, presentes, y bueno, y mediante este hermoso medio de comunicación, lo van a poder hacer. Un escenario mejorado, como ponemos cada año, un esfuerzo muy grande. Sobre las carpas del campamento, por esos campos del Maragüín, mandando parte con su guitarra, se oyó un soldado cantar así. Pero el quebrado, jefe del Andes, el general José San Martín, tu hinchas de herena, tu hinchas de gloria, tu hinchas de genio de paladín. ¡Gracias!